Muy buenos días chicos, arrancamos con nuestro pre-market del día de hoy, lunes 17 de mayo del 2021, nueva semana de trabajo, empezarla con pie derecho chicos, con mucho ánimo y arrancamos, empezamos revisando nuestro calendario económico que como podemos visualizar el día de hoy tenemos un día relativamente tranquilo, no tenemos mayor noticia que puede influenciar en nuestra operativa y en el transcurso del día, así que a continuación vamos a revisar ahora nuestro calendario de earnings, cuáles son las empresas o las principales empresas que tenemos esta semana que van a declarar sus ganancias, entonces dentro del día lunes tenemos a Clover, Ideonomics, New, básicamente Purple, IBIO, AGTC, Sí, sí, Marinus, Adamis, o sea básicamente el día lunes no tenemos un día de earnings mayormente relevante salvo para las empresas, personas que tienen acciones en estas empresas, sin embargo ya el día martes tenemos por ejemplo tenemos a Walmart, Trip.com que son dentro de las que más destacan para el día martes, el día miércoles tenemos por ejemplo a Cisco, perdón, tenemos a Futu que es bastante interesante, Target es otra empresa bastante interesante, no son básicamente las empresas que van a mover el mercado, pero como les digo sí van a ser empresas a las que hay que estar muy atentas, por ejemplo Cisco hay mucha gente que tiene metida acciones en Cisco, tiene dinero metido en Cisco, obviamente van a estar muy atentos a lo que suceda con esta empresa, por ejemplo el día jueves vamos a ver tenemos a Canadian Solar, empresa de energía solar, las empresas de energía donde está yendo pues mucho dinero, está apostando justamente por el tema de energías renovables, va a ser interesante ver cómo se comporta ese día esas empresas, el día viernes tenemos entre lo que más destaca a John Deere, pues ahí tenemos una semana de earning relativamente también tranquila, no va a haber mayores novedades, básicamente nos vemos que algo vaya a mover mucho el mercado. Y pasamos a revisar las 500 empresas más grandes que cotizan en bolsa, aquellas que pertenecen al índice del S&P 500, vamos a ver cómo terminaron este día viernes y cómo nos van a dar la apertura, ahora el día lunes a las 8 y media hora Nueva York, tenemos a Microsoft que se recuperó el día viernes, veníamos de días de caídas, el día viernes fue un día en el cual se recuperaron muchas empresas, Microsoft se recuperó un 2.11, Apple 1.98, Google 2.21, Amazon 1.94, Tesla recupera algo de terreno con 3.16, no lo suficiente pero recupera algo, tenemos a Netflix que recupera 1.38, Disney terminó en rojo, tenemos entre la parte financiera JP Morgan en 1.55, dentro de lo que más destaca en las 500 empresas. Ok, vamos a revisar un poco cómo se refleja esto en gráficos ahora y cómo está trabajando pues el futuro del S&P 500 en este momento. Ok, ahora tenemos al S&P 500 en gráfico de 4 horas y como podemos visualizar el instrumento después de la recuperación que hace el día viernes, está otra vez retomando un impulso bajista, muy probablemente con intenciones de alcanzar la base de nuestro canal alcista, vemos que el instrumento aún en tendencia general, aún nos mantenemos en una tendencia alcista. Puede ser que tengamos algún tipo de retroceso, todavía no tenemos alguna confirmación básicamente de que esto va a continuar bajando, pues se mantiene dentro del canal alcista general. El movimiento puede ser bajista el día de hoy, vemos que hace y Europa continúan a la baja, probablemente con intenciones, la típica de hacer una extensión, un retroceso y continuar con el movimiento alcista, hay que ver cómo trabaja en esta zona de la, básicamente del soporte del canal. Vamos a verlo en gráfico de 30 minutos. Ok, tenemos nuestro gráfico ahora en 30 minutos, vemos cómo desde el día jueves el precio comienza a recuperarse, haciendo nuevos máximos no históricos. Aquí en esta zona se ha mantenido, podemos ver que el precio ha respetado los niveles de los 4.179, y está haciendo un pequeño impulso bajista, no lo hace con tanta fuerza durante la sesión Asia y durante la sesión Europa, es decir, da la pauta de que como que no quiere bajar, porque lo hace de forma muy alargada, muy lateralizada, más parece que el instrumento quisiera acumular en estas zonas para luego tomar algún tipo de decisión. Sin embargo, niveles relevantes para el día de hoy, pues tenemos al mínimo de Asia, el cual se encuentra en los 4.155, está así, fue testeado ya, puede ser que durante la apertura americana testé ese nivel, y pues dé la pauta a un movimiento bajista. Caso contrario, si el instrumento llegase a romper este nivel, podría estar buscando los 4.164 que corresponden a la apertura europea, sí, ese nivel va a ser de bastante decisión, ya que si el instrumento rompe esa zona, pues podríamos tener un movimiento alcista. Caso contrario, puede ser que simplemente sea un retroceso, un paso quiebre, retroceda el instrumento y trabaje por debajo del mínimo de Asia, y ahí tendríamos algún tipo de confirmación, ahora sí, al movimiento bajista, y en el caso de que lo haga hacia el alza, rompiendo el nivel de la apertura europea, tendríamos alguna confirmación al movimiento alcista. Así estamos con el SP500, chicos, muy atentos. Ok, ahora tenemos nuestro gráfico del futuro del petróleo, y como podemos visualizar el instrumento, vuelve a testear, o testeó, la semana pasada la zona de los 63.76, hizo un retroceso, vemos que este soporte lo ha aguantado bastante bien, vemos que el precio está haciendo una nueva acumulación, el petróleo tiene una tendencia alcista, a pesar de que se lateraliza bastante, porque estamos regresando a la nueva normalidad, eso implica más demanda de crudo, y por ende probablemente el precio de crudo siga subiendo. Después de este paso lateral, hagan nuevos máximos, pero eso tendremos que verlo en el transcurso del tiempo. Por lo pronto, el instrumento se encuentra en esta zona de los 66.69, y nuestro soporte ya ha marcado ese tiempo de 63.80. Entonces, en estos niveles es donde básicamente se tendría que buscar alguna entrada en compra o en venta, dependiendo de la zona donde se encuentra. Vamos a revisar en 30 minutos cómo nos encontramos en este momento, vemos el impulso alcista del día viernes, el precio está haciendo un movimiento bajista en este momento, nos hace este máximo, o la figura del hombro, cabeza y hombro, y está rompiendo el mínimo de Asia del día de hoy, que se encuentra en los 65.11. Entonces, la zona de la apertura europea en el 65.28, y el mínimo de Asia en el 65.11, es la zona de decisión, ya que esta zona, si el precio durante la apertura americana hace un impulso alcista, mientras no la rompa y no la sostenga, tenemos algún tipo de interés bajista, y probablemente interés bajista para llegar al mínimo de nuestro soporte. Caso contrario, si llegase a romper esta zona, ahí sí, tendríamos un interés alcista y probablemente con intenciones de llegar al máximo del día miércoles, probablemente en una primera instancia, a los 66.61. Así tenemos a el petróleo. Vamos a revisar ahora nuestras criptodivisas. Ok, ahora tenemos nuestras criptodivisas. Empezamos con el ADA Cardano. Vemos que el instrumento está haciendo algún tipo de retroceso después de un fuerte impulso alcista. Posibilidades de entrar en este mercado estarían en los 1.80, es decir, esperar a que el precio llegara a esta zona entre 1.80 y 1.50 para poder entrar, ya que aquí tenemos una pequeña acumulación, la típica, acuérdense, extensión-retroceso, extensión-retroceso, y la extensión-retroceso puede ser en los niveles en los cuales hizo algún tipo de acumulación. Eso es básico. Entonces, el instrumento puede ser que esté haciendo el retroceso, tiene un fuerte rechazo en esta zona de los 2 dólares. Entonces, mientras no rompa la zona de los 2 dólares, pues probablemente no va a alcanzar estos mínimos de acá. Y existe la posibilidad de que continúe con su movimiento alcista. Y que si estás dispuesto a entrar y sostener cualquier tipo de retroceso, pues, eso depende de cada inversor, ¿no? Vamos a ver ahora el Bitcoin que nos está dando sorpresas. El Bitcoin está regresando a la zona de los 45.000, ¿sí? Zona que nosotros ya tenemos marcada. Ya tenemos marcada. Hizo un intenso intento o un falso quiebre de romper estos niveles, ¿sí? Vemos que el precio está retrocediendo, pero tenemos la tendencia al sí. Entonces, hay que estar muy atentos. Es una muy buena zona para entrar, en este caso el Bitcoin, para entrar y sostener. Estamos en un muy buen precio para entrar y aprovecharlo, ya que esta zona es de acumulación. Como podemos visualizar, es una zona de acumulación en la cual estamos ya en los niveles mínimos. Entonces, aquí podríamos tener algún tipo de movimiento alcista que pueda llegar hasta la zona de los 60.000 de máximo, ¿sí? Entonces, es un buen momento para entrar y sostener. Si el instrumento llegase a romper, ¿sí? Podríamos estar viendo un movimiento bajista hasta los 30.000 dólares, que sería otra excelente zona para entrar en estos niveles para montarse en la ola de los bitcoins. Vamos a revisar ahora el Doji-Kong. Moneda que yo no la recomiendo, pero muchos me piden que la analice y que la tenga en cuenta. Entonces, vemos que el Doji-Kong se mantiene entre la zona de los 50 centavos. No, ya hizo el intento del retroceso, ¿sí? Y se mantiene por esos niveles. No veo un convencimiento para montarlo. Esta moneda siempre se mueve mucho con respecto a noticias, a fundamentales. Entonces, tal vez, si hay un nuevo fundamental, puede ser que lo impulse nuevamente a llegar al dólar. Por lo pronto, pues, a menos de que seas de alto riesgo, porque para mí el Doji-Kong es como un casino, pues, yo me mantendría alejado de este... Yo en lo personal. No digo otros, pero es una opción para aquellos que les gusta el riesgo. Ok, vamos a ver el Ethereum, que también nos está dando sorpresas con el tema de los retrocesos. Hace un falso quiebre en este nivel que ya lo teníamos marcado de los 3,400 dólares y se mantiene por encima de ese nivel. Entonces, puede ser simplemente es un retroceso y continúa con la tendencia alcista. Muy marcada que ya la lleva o puede ser que el precio ya comience a descansar. Vemos que hay un interés ya en ventas puede ser que ya el detalle es que ya hay inversionistas que estén tomando ganancias. Ven que el precio está alto, están tomando ganancias, están vendiendo. Y por eso vemos este retroceso. Probablemente este retroceso puede estar llegando hasta los 2,500 dólares, zona en la cual acumula anteriormente. Y de ahí puedes continuar con su tendencia alcista. Pero no es una mala posición para entrar en este caso para este mercado del Ethereum. Vemos que, como digo, este es un retroceso para montarse, yo en este caso, las criptomonedas siempre digo, son para comprar y sostener a largo plazo. Este mercado se lo ve muy bien a largo plazo. No lo trabajo yo en Day Trading ni Swim Trading. Yo lo visualizo como una inversión a largo plazo. Por ende, pues, no me parece una mala zona para entrar en Ethereum en este momento. Vamos a revisar el Litecoin. Vemos que el Litecoin sigue retrocediendo. Está retrocediendo. Ya rompió. Aquí sí, ya nos rompió esta zona de acumulación. Probablemente venga a este otro nivel de los 230, 227. Realmente este nivel es un poquito más abajo. Es acá como los 123. Niveles en los cuales, pues, tenemos una acumulación aquí, otra acá. Y, pues, posiblemente tengamos detalles para poder hacer una mejor entrada, tener una mejor posición para tomar Litecoin. ¿Sí? Llegando, llegó a los 400 dólares. Las criptomonedas normalmente siempre tienen un proceso largo en los cuales acumulan, 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 y luego nos dan la sorpresa llegando a nuevos niveles máximos. El XGDP, el Ripley, sale ya de nuestro triángulo que teníamos marcado con intención alcista. Sí. Tendríamos que esperar a que rompa este nivel del 1.65 para tener una confirmación totalmente de que el precio continúa al alza. Sin embargo, no es una mala opción. Está a un precio de 1.65, 1.53, que para pequeños inversores podría resultar interesante. 100 unidades de Ripley estarían en 150, 155 dólares. Pues, para pequeños inversores no estaría nada mal sostener en esta moneda. Ok, chicos, ya sí terminamos nuestro pre-market de inicio de semana hoy día lunes. Y como siempre, nos invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en arroba, inversión y futuro en Facebook, en Instagram, ahora en YouTube donde estamos subiendo estos pre-market y también otro tipo de análisis que nos colaboren pues dando sus poderosos likes. Eso nos ayuda muchísimo. compartiendo y suscribiéndose al canal para que reciban cada notificación al momento que subamos un nuevo video. Entonces, como siempre, chicos, estén muy atentos a las noticias del mercado, siempre confirmen sus entradas y nos vemos más tarde en el mercado. Excelente semana y excelente día a todos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!